¡Hola, amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a recién... ¡Ay, no! ¡A la sección de la vecina! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que empieza, que empieza ya! ¡Se viene, se viene! El día 4, gente, aquí estaremos ahí, bicheando, nunca mejor dicho, a ver lo que hacen en el recién nacidos este, ¿no? Es decir, que va a ser un blanqueamiento total, creo yo. Es que es muy fuerte, es que ya lo pueden pintar como quieran. Yo estoy totalmente convencida de que esto, mira, directa o indirectamente, fuese la intención o no, va a blanquear a estas tres parejas que al final lo que hacen es sobreexponer a sus hijos en las redes sociales. O sea, algo que es horrible y que tendría que estar condenado ya por la sociedad, como mínimo por la sociedad. Los de arriba lo dejamos, ¿no?, un poquito ya como para más adelante, ¿no?, que siempre son los últimos en darse cuenta de todo. Y no, sí, no dar espacios, no dar más espacios a esta gente para que, bueno, pues hagan ver otras cosas, ¿no?, que no es la realidad, que sí, que sea realidad como pareja y tal, pero, ostras, no sé, yo creo que... Y más este tipo de plata. Es que esta plataforma está como, ¿sabes?, como los pantalones de campana que se vuelven a llevar. Pues igual, está, o sea, ahora que está el debate ahí en todo lo alto, está la gente, bueno, ahora todo el mundo es experto en Charentini, ¿sabes? O sea... Hacen un cursillo rápido, vecina. Sí, y ya está. Bueno, entonces es como que, qué bala soy, qué bala soy, ¿no? Y ahora como que todo el mundo está como un poquito en contra, o está más en contra que hace un tiempo, es como que ellos vengan a canales con niños, y vengan, y vengan madres, y vengan padres, y vengan, y ahora pediatras, y psicólogas, y vengan, ¿sabes? Entonces, como con el pie cambiado, ¿no? Como están ahí, como intentando llegar, pero llegan tarde. Claro, al final son... Volvemos a lo mismo, cuando... Porque la mayoría son salidos de realities. Todas estas familias, ¿no? Son salidas de realities, digo, las que llevan en Timad. Y es como, claro, al final son parejas, que tienen hijos, y al final, como no tienen un don, un oficio, un algo, un tema, pues ahora que es niños, pues niños, ¿sabes? Entonces, ostras, dices, ¿en serio que ahora tenéis que volver vosotros con esta jornada nueva de gente? Entonces, como... Claro, mi pregunta es, ¿cuándo se va a acabar? Si te fijas, van cambiando como de plataforma, o sea, se van de YouTube, o sea, estaban en YouTube, se van a Instagram, porque YouTube se empieza a poner un poquito, ¿eh? No mucho, pero un poquito como serio, como restrictivo, como, oye, vais a tener que poner contenido infantil, ¿sabes lo que te digo? Bueno, empezó a avisar, entonces, también, para tú, sacarle rentabilidad a YouTube, tienes que trabajar. Claro. Hay un esfuerzo, hay unas horas de dedicación, hay un montaje de... Y unas normativas, ¿eh? Claro. Porque es la única plataforma que yo sepa, ¿eh? Hasta el momento, la única plataforma que te especifica que los niños que aparecen en los vídeos están trabajando y que te informes como responsable de esos menores. Es tu responsabilidad, o sea, si tú no cumples la normativa de tu país, esto ya, claro, eso tampoco pueden hacer mucho. Pero a mí la sensación que me dio era que migraban, aparte del tema de normativa, que migraban de plataforma porque YouTube requiere un esfuerzo. Sí, claro. Son más horas. Entonces, y eso que ellos hacían blog, que al final es coger la cámara y grabarte el día a día. Imagínate, prepararte un contenido, grabar, editar y tal. Y muchos tenían editores o editoras. Y entonces, bueno, no rendía tanto. Aparte, tenían que depender de las visualizaciones de los seguidores y las seguidoras, ¿sabes? Entonces, yo creo que la plataforma, a lo mejor, de Instagram, como no dependían directamente sus ingresos, sino que eran de sponsors o de marcas, pues bueno, mucho más fácil, ¿no? Más fácil, más dinero, muchísimo más. No, o sea, al mismo esfuerzo o menos, mucha mayor rentabilidad. Totalmente. Es así, porque si no, esos niños están quedando sin recuerditos, ¿qué van a hacer? Llevan ya un par de años o tres sin recuerdos. Qué fuerte. Comentar otra cosa, antes de ir a comentar el capítulo, que también va del programa de recién nacidos, porque este último capítulo de Dana y Xavi va de eso, es una promo. Es una promo al reality en el que van a participar, ¿no? Que ya no hemos explicado en qué consiste y tal. Pero mencionar que han sacado como una promo, ¿verdad? O sea, como un anuncio así, cortito. Y entonces, cada uno de ellos explicará un poquito sus traumas, sus problemas, sus miedos, etcétera, ¿no? Y ahí salía Xavi una vez más hablando del tema de sus padres y diciendo que el motivo principal por el que han dejado de tener contacto con los padres es porque los padres no aprueban su relación con Dana. Cosa que recordemos, él dijo que no tenía nada que ver, que eran cosas que él arrastraba desde hacía tiempo. Es que venía de antes, además, la bicheta lo dijo, como diciendo, pero esto venía de antes, no es por mí. Bueno, ya veremos en estos capítulos qué pasa. Y luego es otra cosa que tengo curiosidad, y si alguien nos puede dar un poco de luz en los comentarios, la otra pareja, Julia Menú, y la otra chico, no sé cómo se llama, porque yo no sabía ni quién era, viene a decir lo mismo. Es como, si nos separamos, tú estás solo, no tienes ni a tus padres, no sé si a lo mejor es que es huérfano de padres, no lo sé, pero me chocó también que otra pareja que no tiene familiares, ¿sabes? No sé, yo creo que ya lo podremos ver en los diferentes capítulos, pero bueno, es algo que me ha chocado. De hecho, hay una parte en la que Dana, claro, ahora son cortes, tampoco había que ver el contexto. Sí, yo creo que está como estratégicamente ordenado todo esto. Sí, pero Dana le dice algo así a Xavi como, si nosotros lo dejamos, yo puedo perfectamente rehacer, como diciendo, yo puedo seguir con mi vida. ¿Sabes? Y yo, que luego seguramente será otra cosa, pero claro, con lo que hemos visto, yo, lo que me viene a la cabeza es, claro, yo puedo seguir con mi vida porque yo no la he modificado. Yo sigo mi casa, sigo con mi trabajo, sigo con mis cosas, lo único que ha cambiado es que ahora tengo otro hijo, ¿vale? Pero tú eres el que has cambiado todo. Tú ahora no te hablas con tus padres porque ahora sabemos que es que no aprobaban la relación, ¿sabes? Tú has dejado tu trabajo, tú has cambiado toda tu vida, tú eres el que estás viviendo en mi casa. Que no lo dirá ella, sí. Pero es fácil de interpretar, ¿eh? Exactamente. Si ese es el contexto, es muy fácil de interpretar. Toda esta gente está acostumbrada a manejar su contenido en redes, al saber lo que publiquen, lo que no, aunque parezca que no, pero lo controlan. Y aquí, en Timat y mi tele, no son conocidos por no hacer sangre de según qué cosas, ¿eh? O sea, ¿sabes? Sí, o sea que, bueno. Aunque quieran, por ejemplo, hacer según qué tipo de programas, como por ejemplo este, ¿no? En el que, bueno, se supone que no habrá sensacionalismo, no hay nadie metiéndose con nadie. Sí, el anuncio, bueno, el minivídeo este de avance, ¿qué ha salido? El de la menú que está solo, el otro que sus padres no se hablan otra vez más. Claro, a ti no te están vendiendo, yo hasta ahora, yo hasta ahora, te lo venden como recién nacidos, ¿vale? Hasta ahora, no me han enseñado para la promo, ostras, estoy desgastado, estoy superado porque no puedo más, porque, ostras, esto me está viniendo quizá un poco grande. Exacto, no, no. A ti, ¿qué te están vendiendo? Salseo. El salseo. Luego dirán, ¿sabes? Pero lo que te están vendiendo como promo es el salseo. Es, no me llevo con mis padres porque no aprueban la relación. Toma, bombazo, porque nunca lo habían soltado así. ¿Te acuerdas que decían que venía de antes, que tal, que no era nada que ver con ella? Eso antes de quedarse embarazada, ¿eh? A ver, pero luego es que dicen aprueban la relación, pero ¿qué relación van a aprobar? A un mes tú te metes en un reality, te rozas con el Manuel, manita relajada, que ya solo por rozarte con el Manuel, manita relajada, para mí, ya has perdido. ¿Tú sabes la imagen esa que salía la bicheta corriendo así como para abajo, diciendo como que estaba echando a perder todo su trabajo? ¡Estoy saliendo la vida! Bueno, al final, pues desde fuera se movieron los hilos y ya está. Y eso fue para parar. Que aún así, cuando lleva las galas, pues Xavi iba. Xavi, ¿tú no te acuerdas que Xavi iba y se volvía? Que aún trabajaba. Allí dentro te puedes haber confundido. Bueno, mira, me lo voy a creer. Soy buena persona, me lo voy a creer. Pero que después tú vas y sales con él. Que fue lo... De ahí vino el vídeo que hizo Manuel en la peluquería. O sea, yo soy Xavi, a mí me vacila así, eh. A todo esto venía porque es que mis padres no aprueban la relación. ¿Pero qué relación van a aprobar? ¿Qué te tienen que decir tus padres? Que, Xavi, pon la otra mejilla, ¿no? ¿Cómo es esto, no? De poner la otra mejilla. Hombre, malo sería que mis padres viesen eso y me dijeran, sí, muchacha, sigue ahí. Que esa roza grota que pasa de ti, que tal... Pero tú sigue ahí. Normal, que desconfíen. Ese es el problema. Tú tienes una relación y en privado tú a tu pareja le perdonas lo que te dé la gana y tus padres no se tienen por qué enterar. Claro, ¿qué pasa? Que tus padres se enteran porque esa persona es influencer, es famosa, ha entrado a un reality y ha tenido el papo de ponerme los cuernos delante de toda España. ¿Qué dolería que tu hijo hiciera el ridículo allí un tío con un metro noventa guapo que se puede valer con trabajo y tal y tiene que ir a un programa que tiene, o sea, en prime time con emisiones de todo el país? Que estás en la tele, que estás haciendo el ridículo porque hizo el ridículo realmente. Es que mi pregunta es ¿qué le tendrían que haber dicho los padres? Perdón, o sea, ¿qué le tendrían que haber dicho los padres? Estupendo, cariño. Venga, no pasa nada, te apoyamos a tope y si te lo vuelvo a poner, no sé, le invitan a otro reality y te lo vuelvo a poner otra vez, pues nada, cariño, aquí estaremos. ¿Vale, parazo? Y cuando, después de haber pasado eso, tú les comunicas, mira, está embarazada, ¿vale? Voy a tener un hijo, vais a ser abuelos. Yo creo que esa es la parte en la que él dice, en la promo, dice, ni un ápice de felicidad en su cara. ¿Qué quieres? Es que si yo veo que mi hijo, ah, mira, luego a tu nieto lo puedes querer un montón. Claro. Porque es el hijo de tu hijo y lo vas a querer un montón, pero en el momento, entiendo que en el momento que a ti te dan la noticia de que una persona que tú no consideras buena por el motivo que sea, tú no la consideras buena para tu hijo o tu hija porque le ha hecho daño y has visto a tu hijo sufrir, después de todo lo que estás viendo que tu hijo deja el trabajo, que se pone a hacer vídeos, que se pone a hacerte influencer, que no sé qué, que ha cambiado su vida, que no sé qué, que le han puesto los cuernos, que no sé cuánto, y después te viene y te dice, y ahora he decidido tener un hijo con esta persona. Yo creo que a ti se te cae el mundo encima. Lo respetarás. Sí, no te queda otra, pero... Y cuando el crío nazca, evidentemente, hombre, claro, pues es tu nieto, pero no te va, lo siento mucho, ni un ápice de felicidad en su cara. Yo tampoco lo tendría. O tú te alegrarías de que tu hijo o tu hija, a veces, estuviera con una persona que tú consideras que le va a hacer sufrir, que lo va a pasar mal, aunque luego te equivoques, pero tú lo consideras, por lo que has visto, tampoco es infundado, ¿eh? O sea, y entonces... Lo ha visto ellos y toda España, o sea, toda España que ha sintonizado Telecinco, o sea, ¿sabes? Y dices, es lo que hablamos, y luego yo creo que eso le dolió más que lo que fue él sin la situación, sino que Manuel se burlara de él. Yo creo que eso... Claro, le llamó de todo. La verdad es que realmente la bicheta estuviese con Manuel, o sea, y encima es lo que hablamos, porque, jolines, si tu pareja se lía, pues, con una persona, pues, yo qué sé, vamos a decirlo así, como Dios manda, por así decirlo, ¿sabes? Es una persona, pues, cabal, pero, tía, bicheta, que tú has visto todas las islas de las tentaciones, que tú sabes de pe a pa quién es Manuel, lo mejor lo ves, no sé qué persona decirte, pero cualquier otra persona sin el historial de Manuel, y caes y dices, pues, bueno, pues, bueno, lo ha pasado. Por favor. Yo creo que ahí también es el... Yo creo que esa pieza es también fundamental, ¿no? De con quién, yo creo. No sé, si tú entras al de esto y llevas poco con el cuerpo y tal, y empiezas a conocer a alguien, pues, como, yo qué sé, como el otro día a la que hizo el podcast con la Yoli, y a la, así que no me acuerdo cómo se llama. La Jessica Bueno. Sí, pues, dices, bueno, pues, conoces a la persona, allí no haces nada, luego, pues, ves que sí, no sé, algo como más, más normal. ¿Te enamora? Sí, realmente dices, bueno, pues, conozco a esta persona y, bueno, por mis hijos, pues, yo no hago nada aquí, pero... Pero, tío, con Manuel. Con Manuel. Con Manuel, que no puedo parar de ver con Manuel. O sea, es que... Es que es con Manuel. A mí es lo que me dolería. Si yo fuese el cuerpo, tía, sería lo que más me dolería. Porque a mí sale y me dice, mira, llevábamos muy poco, yo aquí lo he conocido y tal, y mira, pues, me gusta, pues, vale. Pero con Manuel. Y luego el pasote también, que se pegó Manuel con él, o sea, al final tratarlo de... Al final lo trataba, pensaba, o sea, le dijo lo que mucha gente en redes pensaba. Hombre, y es que Manuel tardó cero coma en decirle prácticamente lo que le dijo, es que era... que buscaba tele. Yo lo que no entiendo, tío, es como, ¿cómo allí aguantó tanto? Y luego, a lo mejor, no es capaz de coger a su hijo y llevarlo a ver a sus padres, por ejemplo. ¿Sabes? El aplomo que tiene, tuvo en ese momento de estar ahí aguantando, dando la cara, y aguantando, y aguantando, y aguantando, y luego con sus padres es como si hubiera tirado la toalla. Bueno, yo creo que... Ya la intentó entender y tal y cual, pero a sus padres, yo creo que, al menos la sensación que da es que ha hecho cero por entenderla, ¿no? Y no sé, que le pida consejo a la nona, ¿no? Que le haga de cuach un poco para ver si puede retomar la relación con sus padres y puede... Esos abuelos, que al final tienen derechos, ilegalmente lo tienen, el estar con sus nietos. ¿No? Y que bien les vendría también dejarle una tardecita de sábado, que la nona tiene planes los sábados, pues dejarlo con los abuelos paternos, irse al cine, ¿no? Que también está bien. Porque no has tratado de solucionarlo, ¿sabes lo que te digo? No tienes que, de verdad tienes que esperar a ir a un reality para que, ¿no? Para que a ti te ayuden a sobrepasar este momento o a saber llevarlo mejor. Bueno, y a ver qué respuesta le dan las psicólogas. Eso es lo que le dicen. Porque, a ver, si alguna le dice, no, es que a lo mejor lo que deberías hacer es tú coger a tu... Si a tu mujer no la quieren, pues bueno, que no la quieran. Pero a lo mejor coger a tu... No es que no la quieran. Yo creo que al final... Bueno, claro, no la querrán porque no la han rozado. O sea, al final es así. Tú no puedes... No te presentan a alguien y automáticamente la quieres. Eso solo te puede pasar con tu hijo o con tu nieto. Que te digan... Tu hijo es tu nieto y la quieres automáticamente. Pero con la pareja de tu hijo no te la presentan y la quieres automáticamente. Al final esto es el roce, es el convivir y tal. Pero, jolines, tú no puedes ir con tu hijo a ver a tus padres. Es que a mí me parece... A ver si a alguien le dice... Oye, pues a lo mejor deberías ir, ¿no? Yo espero que cuando Xavi se va a dar un paseo quede con sus padres. Fíjate, ¿eh? Que lo he pensado muchas veces. Yo también. Si se va a dar un paseo con el niño, pienso... Ay, ojalá queden un parque con los niños, con los padres. Sí. Qué pena también, ¿eh? Que tenga que ser así, ¿eh? Escondidas y... Es que de verdad. Yo lo pienso a veces, digo... Porque al final ese tiempo no se recupera. Y es una pena porque los niños, o sea, nunca vuelven a ser como cuando son bebés. O sea, nunca vuelven a hacer tanta gracia, nunca vuelven a ser tal achuchables. O sea, al final se está perdiendo algo que no va a poder recuperar. La relación con su hijo sí que la puede recuperar. Sean dos, tres, cuatro años. Volverá a ser lo mismo. Pero el bebé, si te pierdes ese tiempo, te lo has perdido, ¿no? También le diría yo a Xavi que con el pastel que le pusieron para su cumpleaños, yo cogería la puerta y no iría. ¡Qué fuerte el pastel! Por favor, ¿en qué momento? O sea, yo es que alucino porque estas influencers se hacen unos cumpleaños, unos gender reveals. Pero crear esos cumpleaños para ellas, tías, que parecen puestas de largo. ¿Me entiendes? O sea, hacer esas fiestas y luego de repente que llegue el cumpleaños de tu pareja y le pongas uraníes de gollo prefabricado. Esos con agujero. De los más baratos. Cuatro velas. Cuatro velas ahí repartidas. Improvisado, completa. Oye, cómprale una tarta, chica. Hazle un... Tía de esa casa, pero ya, ya. ¡Ah, tía, por favor! Le reclamos que pueden tener con pastelerías y le hacen ese... Y encima allí solos, con la abuela, con la abuela. Tía, por favor, chica, cógete un... No te quieres gastar los cuartos, cógete un to-go en la pastelería de al lado, chica. Aunque sea, ¿no? Que te den un trocico tarta y le pones una tarta en condiciones. Es que es muy fuerte, tía. Es que es muy fuerte. Huye, huye. Huye. Huye de ahí. Huye de ahí, de verdad. Es que me quedé. Digo, ¿pero y esto? Es que la vida está muy cara. La vida está muy cara. Es que es que, mi tía, por favor. Que luego, es que es lo que decimos, tía. Que luego tiene el santo potorro de decir que cobra 20.000 euros que cuando dice eso cobrará el doble. ¿Sabes lo que te digo? Y se presenta con ese bizcocho prefabricado y dicen que no compran pescado. No puedo con eso, no lo supero, ¿eh? Eso y los kiwis amarillos. El pescado. El pescado y los kiwis. ¿Por qué se me ha quedado aquí? Y esto no lo supero, tía. Ay. Ay.